Y ahorita que mencionaste lo del rap, pues yo creo que hay un rapero que menciona mucho los versos y la poesía, que es Cancerbero. Yo creo que Cancerbero me ha afectado mucho poéticamente. Entre otros, yo diría que es Residente. Desde que era calle 13, yo creo que me ha afectado mucho en tanto lo que escribo como lo que pienso. Igual Cancerbero, aunque sean a lo mejor un poquito diferentes, pero al final uno se construye de muchas ideas. Sí. Y te comentaba esto del poetry slam porque a mí se me asemeja bastante a lo que vienen siendo las batallas de rap. Que no sé si es exactamente una pelea, pero es ok, presento esto, presento lo otro. Es un choque de ideas que se dan en el momento. Y yo creo que eso puede ser una buena manera de exponenciar la poesía en un evento. Porque tú no yo siento que la mayoría de la gente no se imagina yendo a un recital de poesía. Sí, claro que no. ¿Tú has ido a algún recital de poesía o conoces de algo así? No, de hecho, incluso acabo de presentar mi libro, pero a mí las presentaciones de libros se me hacen aburridas. Yo no estoy dispuesto a ir como tal a una presentación de libro, a menos que sea mi amigo, que me parezca interesante la persona, pero así de... o que sea famoso y que yo lo conozca. Sí. Pero así de... que me digan, pues de que... Eh, van a presentar un libro. Ajá, la verdad es que no. Y en cambio así de que, ey, va a haber un festival de música, pues ya es como que, ah, pues... Ya te mueve más. ¿Y qué fue lo que te orilló exactamente a decir, voy a escribir poesía? Lo que me orilló... Ajá, porque dices que vienes del terror, vienes de escribir tus... algunos pensamientos, tus dibujos. ¿Cómo dijiste, ok, la poesía es mi medio? Yo creo que era la facilidad de llenar, de poder llenar un libro de pura poesía y decir, esto es un trabajo terminado. Ok. A diferencia de llenar, de hacer una novela, un drama gótico, un drama... Gore. Un drama Gore, de 200 páginas, y que diga, este no es un trabajo terminado. Sí. Porque yo aún no puedo terminar una narrativa y decir, este es un trabajo terminado. En cambio, con la poesía sí puedo trabajar así. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que dices? Ok, eso es más fácil. ¿Qué piensas de esto? Es porque yo al escribir una narrativa, todavía no me he quedado con la definitiva de decir, este es el final perfecto, este es el nudo perfecto de la historia, me encantan los personajes. Entonces yo creo que ese perfeccionismo que yo busco en esa literatura, no lo he encontrado. En cambio, el perfeccionismo que busco aquí, ya lo encontré y me parece fácil hacerlo. Y cuando yo lo termino, sí me parece algo que a mí me encanta, que me enamora totalmente. Sí, que dices, wow, salió esto de mí. Sí.